Y yo ahora te quiero dar las gracias, porque en este tiempo, desde que salió la nominación en adelante, te ayudaste mucho, aunque muchos no lo sepan. De verdad, gracias. Yo creo que hace falta también llevarle tranquilidad y llevarle el saludo tuyo a todos los tucumanos. El domingo va a ganar Tucumán. Va a ganar Tucumán y obviamente, no tengo duda y lo digo con mucha humildad, Tucumán va a seguir siendo peronista, Alberto. El domingo va a ganar Tucumán y vos sabés que vos contás conmigo. Bueno, muchas gracias. Sabés que contás. Muchas gracias. Contás conmigo de verdad. Gracias Alberto. Gracias en serio. Gracias Juan, de verdad y gracias por venir.